Te lo dije un minuto. Te lo dije un minuto. Te lo dije un minuto. No sé, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, 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 me gustas tú.